Una mujer falleció en un accidente de tránsito registrado en jurisdicción de la Jagua de Ibirico el pasado domingo 7 de abril. Se trata de Cecilia Villada Vendaño, quien era esposa del reconocido líder comunal de la Victoria de San Isidro, Jesús Amado Giraldo, el cual salió ileso del accidente. Como Cecilia Villada Vendaño, fue identificada la fémina muerta en accidente de tránsito en la vereda Las Flores, de la serranía del Perijá, del corregimiento de la Victoria de San Isidro, jurisdicción de la Jagua de Ibirico. El trágico accidente se presentó en horas de la tarde del domingo 7 de abril, cuando el vehículo en el que se movilizaba con su esposo se fue por un precipicio donde perdió la vida. CNC Noticias. Conoció que Cecilia Villada Vendaño era esposa del reconocido líder comunal de la Victoria de San Isidro, Jesús Amado Giraldo, el cual salió ileso del accidente. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en como dato, instalable con garantía. Acaban de robar el vehículo de placa APL-31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar. O nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CYJ. O nuestra página web, www.gpsalarmacyj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo. ¡Gol!